Viva libre en Canadá, los grandes lagos y los ríos No existía la propiedad, no existían enemigos Cazaba para comer, y ahora soy el paseguero En nombre de la libertad, la libertad se han hundido Soy el Mahal Soy el Mahal Soy el Mahal Soy el Mahal Una cadena perpetua, han condenado una raza Una cadena perpetua, han condenado una idea El cielo está gris, pero para aclarar Bajo la tierra el puñal, se pueden desenterar Nuestro sueño está aquí, no se puede comprar Nunca vamos a huir, se han que morir a matar Cuando la hierba crezca llegará El hombre blanco para quemar nuestro trigo Romperá la cultura nuclear Lo que la naturaleza costó sigo La última palabra se dirá Cuando se será lucha por el exterminio híbrido La última banda y acabará Cuando no, que de un ofresor vivo Y soy el Mahal Soy el Mahal Soy el Mahal Soy el Mahal